La medicina china es una medicina que se puede considerar alternativa pero también complementaria que tiene varios recursos, usa varios recursos para tratar como son las agujas, estas que tengo acá que después las vamos a sacar y a probar, las moxas, que eso es la técnica de moxibustión las ventosas, como las que uno ve en los atletas, de las cosas deportivas que hay la fitoterapia, también el uso de las hierbas, pero en el caso de los chinos, bueno nosotros usamos las hierbas y los chinos además le agregan otras materias como son las exubias de las chicharras de la naturaleza, productos de la naturaleza, huayá, que son como unas espatulitas que son de hueso en general y que se raspan, con una cuchara también se puede hacer huayá que es para extraer la energía tóxica del cuerpo y también hay actividades físicas como el tai chi chuan, como el qigun que también forman parte de la medicina china y de la filosofía china que engloba todo esto además del feng shui, que nosotros decimos feng shui, todo eso engloba la medicina china porque la medicina china le importa a la persona en su todo, en su totalidad no solamente una parte, entonces cuando alguien tiene un problema se le pregunta desde donde le duele, con quien vive, de que trabaja, si es feliz, si es infeliz, si tuvo algún trauma cómo es su casa, cómo es el lugar de trabajo, todo eso es importante para la medicina china un enfoque más holístico muy holístico, completamente holístico y lo más importante es que tiene 5.000 años o sea, más evidencia que 5.000 años de práctica no existe funciona espectacularmente bien y tiene sus propios principios y su propia manera de diagnosticar y de tratar a diferencia de la medicina convencional que tiene también su manera de tratar y su manera de mirarla a la persona con su forma de diagnosticar y su manera de tratar son dos cosas totalmente distintas lo que no impide que alguien que hace medicina convencional pueda hacer medicina china se puede, pero son dos maneras totalmente distintas de encarar un restablecimiento de salud sí, son distintas ¿cómo se puede estudiar la medicina china? la medicina china se puede estudiar en la Argentina hay escuelas que son privadas todavía somos escuelas privadas que todavía no tienen un aval oficial que en eso estamos trabajando acá en Posadas yo tengo una escuela en el espacio Pura Energía tengo una escuela que este año se recibió o se recibe, se está recibiendo la primera promoción de acupuntores bioenergéticos y en el resto del país hay algunas escuelas también y después estudian como posgrado en las universidades hoy en día la están poniendo a la medicina china como un posgrado o como una materia dentro de la medicina convencional bueno, ahora vamos a ir desarrollando primero de qué se trata la acupuntura y cómo funciona, digamos, en el cuerpo bueno, en la acupuntura les voy a mostrar qué usa la acupuntura la acupuntura es acus, es aguja y puntura es punción entonces, punción de una aguja ¿qué es esto? esto es una aguja de acupuntura ¿se llega a ver? ¿sí? bueno, es una aguja de acupuntura que van a ver es muy flexible es muy, muy flexible es muy finita muy, muy finita ella no lastima no lastima tiene un cabito que es como si fuera un resorte porque ese resorte es el que moviliza la energía que ella va a mover por eso yo en lugar de decirle decir que esto es una aguja me gusta decir que esto es una varita mágica porque lo que hace es mover energía en cada uno de los puntos que si está asociado a partes orgánicas y si está asociado al sistema nervioso y al sistema vascular del organismo así que esto es acupuntura el uso de agujas como esta que tienen tamaños desde bastante más chica que esta hay unas que son muy, muy pequeñitas hasta otras que tienen 20 centímetros ¿quienes son los destinatarios de la acupuntura? los que se animan los que tienen la cabeza abierta no todo el mundo puede hacerse medicina china porque para hacerse medicina china igual que cualquier medicina uno tiene que tener una predisposición o sea tiene que tener por lo menos la confianza de entregarse a una terapia diferente que le va a hacer pensar diferente respecto de sí mismo y respecto de su entorno también o sea le va a cambiar el foco que tiene respecto de su salud y de su enfermedad entonces tiene que venir con una idea distinta y sobre todo a tenerle paciencia al proceso de sanación en la medicina convencional la gente está acostumbrada a que toma una aspirina y se le pasa el dolor de cabeza con la medicina china también se puede colocar una aguja y que se le pase el dolor de cabeza porque puede ser que ese dolor de cabeza sea por un yang elevado entonces hay puntos que descienden ese yang y al descender el yang la cabeza se libera y el dolor pasa eso es instantáneo pero hay procesos que requieren de mucho más tiempo algunos llevan tres meses otros seis meses y otros tres años y hay que tener la paciencia de una sesión por semana por lo menos una sesión por semana durante ese tiempo hasta tanto se ven los resultados ¿Hay edades? no, ninguna o sea desde bebé recién nacido la embarazada ya porque hay puntos que se ponen en la embarazada en el tercero y en el sexto mes para recibir al invitado para que ese bebé tenga un desarrollo muy armónico entonces en el tercero y en el sexto mes se le pone la embarazada una aguja para... con ese objetivo y después hasta el viejito más viejito Hablabas también de la moxibustión ¿de qué se trata? La moxibustión es otra técnica que usa la medicina china basada en una hierba o utiliza una hierba que es Artemisa vulgaris que es una hierba que está en China y está en misiones bueno que eso... por eso a mí me gusta mucho esto de la fitoterapia o la medicina china ayornada a misiones o sea usando nuestros elementos nosotros tenemos muchísimas cosas parecidas a ellos sobre todo cuando enfocamos en los guaraníes pero eso es otro tema sigo con la moxibustión utiliza la Artemisa vulgaris que es un yuyo que existe en cualquier borde de camino de misiones está la Artemisa vulgaris en toda misiones se encuentra Artemisa vulgaris lo que se hace es secar esa hierba después se la va como armando se la va como frotando entonces se sacan todo lo que son nervaduras nervaduras y cosas duras fibras duras y queda solamente la parte foliar como si fuera un algodón con ese algodón se hacen diferentes formas de moxas que van desde un conito chiquitito que se aplica en un punto de acupuntura que puede ser en la cara por ejemplo o puede ser en cualquier parte del cuerpo en algún punto de dolor hasta unos cigarros que tienen más o menos 20 centímetros de largo y un ancho así como un cigarro común un cigarro de los puros esos los habanos que estamos acostumbrados a ver y que se encienden y lo que hace la moxa es tiene dos efectos uno es emitir calor o sea da calor y el otro es emitir energía cuando uno quema incienso o quema pino el calor y la energía que genera son diferentes cualquiera que tuvo esas dos maderas en su hogar por ejemplo en una cocina leña acá en misiones sabe que con pino no hace calor no va a caldear un ambiente y se le va a quemar rápido o sea necesita mucho pino en cambio si pone un pedazo de incienso el incienso va a quemar lentamente y va a caldear un lugar eso es porque tiene un valor energético que hace que pueda emitir mucha energía bueno la artemisa vulgaris tiene un valor energético exactamente igual al valor energético de nuestras células porque nosotros somos energía que es sobre lo que accionan las agujas y sobre lo que accionan la moxa las ventosas todo todas las técnicas de la medicina china accionan sobre nuestro cuerpo energético la medicina china tiene una frase muy muy importante troncal que dice no hay materia o no hay química sin energía para que un electrón pueda moverse de una pista a la siguiente necesita energía por lo tanto todo lo que es materia todo lo que es química necesita energía entonces nosotros cuando necesitamos o sea y nosotros estamos compuestos de electrones de átomos de moléculas y de tejidos de células de tejidos y de órganos y el cuerpo humano por lo tanto está es un cuerpo energético también mirado desde el punto de vista biológico también más allá del esotérico que bueno también tiene sus connotaciones en esto hablabas de la fitoterapia el uso de la naturaleza dentro de la medicina china y aparte de la moxibustión que otros que otras plantas nos da la naturaleza justamente acá en misiones que se puede que se puede adaptar a la fitoterapia todas todas las plantas de misiones y el principio que tiene la medicina guaraní ustedes habrán escuchado cuando uno va los paraguayos usan mucho más que nosotros nosotros eso no lo aprendimos tanto cuando yo era chica se escuchaba mucho bueno mi papá es paraguayo mi abuela paraguaya también así que escuché mucho esta historia de es un remedio fresco y es un remedio caliente entonces por ejemplo y he escuchado a mis familiares decir no ese es un remedio caliente no le podés dar para este problema o este es un remedio fresco el principio de la fitoterapia china también es si es una planta fría o si es una planta caliente con su gradiente entonces esos dos principios o ese principio del frío y del calor que puede ser el yin y el yang que es el que usa la medicina guaraní es el mismo utilizado por la fitoterapia china en todas las hierbas y como dijo una vez un guaraní me lo dijo a mí dice todas las hierbas son medicina me dijo él yo le pregunté acá en este en esta en esta parte del monte cuáles son medicina todas me dijo nosotros no sabemos y esa es una realidad que tiene misiones y bueno por la que yo trabajo incansablemente misiones es tan rica tan rica tiene tanta bueno ahora es tiene un no sé algo legal que la nombró capital de la o no sé provincia de la biodiversidad algo así bueno me parece excelente pero más vale que la hagamos valer porque la biodiversidad de misiones se está perdiendo nosotros tenemos un metro cuadrado de misiones con vegetación nativa tiene alimento medicina fibra tintorias para lo que nos imaginemos se hacen cosas inimaginables o sea podemos hacer podemos construir cosas podemos hacer ropa se pueden hacer cualquier cantidad de cosas lo que pasa es que no las no las estudiamos perdemos el tiempo estudiando cómo funcionan los pinos cómo crecen los pinos o a ver qué vamos a traer de afuera en lugar de mirar qué es lo que tenemos acá dentro y el otro problema que tenemos son los espejos de agua que vamos teniendo que va tumbando y que ahora que quieren hacer represa nueva lo mismo o sea vamos a seguir perdiendo material biológico que es potencialmente riquísimo que lo único que tenemos que hacer es estudiarlo hay en la provincia por suerte y eso es algo muy reconfortante mucha gente que está empezando a estudiar la biodiversidad y se está haciendo algunas cosas tibiamente todavía porque seguimos con los modelos viejos de pensamiento lo mismo que en la medicina china o en la medicina es muy difícil aceptar la medicina china porque tiene una manera de pensar muy diferente a la que estamos acostumbrados entonces para poder pensar en chino yo necesito sacar todo lo que aprendí desaprender dejar vacía mi mente y cargar con una estructura nueva de pensamiento y a partir de eso entender la medicina china lo mismo nos está pasando con la mayoría de las cosas que se vienen estudiando entonces por ejemplo lo único que se pueden son represas no, se pueden muchas cosas la misma represa que tenemos acá tiene un montón de viento el viento se puede usar alrededor poniendo o sea hay mil cosas no lo voy a decir yo hay que usar el ingenio solamente que es más fácil usar las estructuras ya organizadas las ya aprendidas porque rápidamente tendremos beneficios ¿Qué tipos de tratamientos, enfermedades se puede tratar con la medicina china? todas todas las que se les ocurra con la medicina china se puede tratar desde un simple eczema hasta un no sé una enfermedad mental a ver que un cáncer no sé el sida no sé tengo pacientes que bueno tuvieron tratamientos con la medicina china y con la medicina convencional y que hoy fueron declarados sin sida y yo estoy segura que fue porque hicimos medicina china porque restablecemos la capacidad que tiene el cuerpo de autorreparación que esa es la función de la medicina china restablecer la capacidad de autorreparación que tiene el cuerpo y además lo otro que nos enseña la medicina china es a tener paciencia en los procesos a veces tener un eczema es mejor que no tenerlo porque si lo tenemos quiere decir que el cuerpo se está deshaciendo de algo que estaba tóxico que era tóxico adentro entonces le damos el tiempo necesario y no lo sacamos lo dejamos que pase simplemente que pase que se purifique lo que si tenemos que hacer en el mismo momento ir purificando y desintoxicando ese organismo porque por algo está teniendo eso hay que revisar que se come que se respira también hay que revisar las emociones si hay 5000 años de evidencia hay tantos tratamientos efectivos ¿por qué la medicina farmacológica convencional no avala con el merecimiento que tenga la medicina china? y probablemente por competencia yo creo que nosotros somos egoístas los humanos y entonces cada vez que hay algo nuevo le tenemos miedo porque tenemos miedo que nos quite espacio que nosotros sepamos menos y creo que se le tiene miedo a eso y yo creo que no o sea yo creo que la medicina convencional a pesar de que hoy podemos decir hay errores que están siendo evidentes también con esto del abuso de los medicamentos que no es solo un problema de los médicos sino de la misma gente la misma gente va y dice quiero un medicamento cuando va un médico me han contado amigos va el médico y el médico no le da una pastilla o algo es como que el médico no lo atendió entonces creo que eso es algo que quedó instalado en nosotros la medicina convencional es muy sabia es muy buena y es excelente para un montón de cosas sobre todo para todos los temas agudos entonces tiene que seguir funcionando y no es que porque aparezca la medicina china la medicina convencional va a dejar de funcionar o va a perder o no sé sino que creo que que se dé lugar a la medicina china y a las medicinas alternativas que están funcionando es darle la oportunidad a tantísima gente que lo viene practicando porque de hecho yo y hay un montón de terapeutas que están trabajando en la provincia acá en misiones no más y le escuché decir en un congreso en Barcelona a un representante de la OMS que en España el 53% de las personas hacen medicinas alternativas entonces si las personas están buscando eso entonces quiere decir que a partir de esto que hacemos estamos beneficiando a la gente y que es lo que busca la gente busca salud busca estar bien entonces me parece que no sé tendría que preguntar a un médico que cuando dice que no me ha pasado estudiar con médicos en la misma promoción haber estudiado juntas medicina china con el doctor Carlos Nogueira Pérez en Córdoba y después cuando nos recibimos todos juntos habiendo estudiado todos al mismo tiempo con la misma formación ella decir que nosotros no podíamos ejercer que solamente podían ejercer ellos que eran médicos y he estado en Cuba un mes y estuve trabajando en un hospital de Cuba y ahí es donde me di cuenta de que la medicina china usada como si fuera una herramienta o una aspirina no sirve y se está perdiendo algo muy muy valioso tengo un caso que me enfermó en Cuba estando allá en los primeros días teníamos que atender a una persona que tenía una dificultad respiratoria respiraba con mucha dificultad y le estaban dando medicamentos para los pulmones para paliar esa dificultad respiratoria yo sabía que ese medicamento era contraproducente con el hígado y desde la mirada de la medicina china esa persona tenía un problema hepático no un problema pulmonar entonces cuando le digo a los médicos que la doctora con la que estábamos hacía las dos medicinas me dice que bueno que no que yo estaba equivocada y tuve una crisis tuve una crisis y le digo bueno le digo esta persona a la tarde va a ir a parar a terapia y efectivamente fue a parar a terapia cuando vuelve a salir entonces bueno tomaron consideración de lo que yo les decía y lo primero que hice fue interrogar a este paciente y él me decía que él se tomaba un litro de ron por día o sea obviamente tenía un problema hepático y ese hígado que tenía lo que se llama la medicina china un yang elevado de hígado estaba contradominando se dice en medicina china a los pulmones y no lo estaba dejando respirar lo que había que hacer era desintoxicar su hígado liberar su hígado energéticamente y él iba a poder respirar de hecho después del tratamiento en la semana fue dado de alta entonces bueno esa es la mayor prueba que tengo que lo hice en persona o sea no porque leí y en general esa es una de las cosas que me gusta hacer o sea todo lo que yo digo y expreso es porque lo experimenté entonces lo que digo lo hago lo he experimentado cuando no puedo lo busco busco mucho más que ir a leer o leer evidencias de otros o cosas que otro dice o las cosas que dicen en los libros me gusta ponerla en práctica verla yo misma porque bueno así fue que me convenció la medicina china a partir de practicarla y hacerla porque bueno yo estudié genética y biología aprendí a ser científica me fui de la facultad al tercer año porque nosotros salíamos también trabajaba con la fundación vida silvestre argentina en ese tiempo y salíamos al monte acá a misiones y venía gente de buenos aires a enseñarnos lo que era el monte y yo decía cómo puede ser que nosotros misioneros no conozcamos nuestro lugar y ni hablar cuando salimos con un guaraní que nos dicen yuruá por la misma razón no sabemos nada nosotros andamos afuera y no sabemos que estamos viendo ni que estamos pisando no sabemos que es ese verde que nos rodea da lo mismo que sea pino o que sea cualquier cosa entonces eso me hizo recapacitar y decir cómo puede ser que nosotros querramos cambiar que todavía no conocemos o querramos modificar cosas que todavía no conocemos para qué queremos modificar maíces cuando todavía ni sabemos toda la riqueza que tenemos para alimentarnos acá en la provincia claro pasa que una sola máquina puede cosechar de maíz para que uno solo gane mucha plata es distinto que muchas personas trabajen en un área grande cosechando selectivamente determinadas determinadas determinados alimentos o determinados productos de un área multidiversa o biodiversa no no lo entendí en ese momento pero bueno por eso dejo medicina la acupuntura y bioenergética y este y una amiga me dice bueno me gustaban siempre las plantas yo creo que fui una de las primeras en traerla empezar con esto de las huertas orgánicas acá en posadas tuve el primer vivero de plantas medicinales también aquí en posadas fuimos los primeros en traer los ahumerios también de la mano o sea con esta cosa de que bueno todo lo que es natural también tiene algo de místico así que fui pionera en todo eso y bueno y una amiga me invita y me dice Lau ¿por qué no vamos a estudiar medicina china a Rosario? bueno vamos y ahí empezó y cuando vuelvo digo como un punto me va a curar una tos con esa idea volví pero bueno como me gustan los desafíos me gustan las cosas que son distintas siempre me gustan las cosas que son diferentes no donde va todo el resto todo el mundo entonces bueno empecé a experimentar y me fue convenciendo y así llevo 25 años Lau va a haber una charla la semana que viene y en el mes de agosto va a haber un congreso internacional de medicina china acá en la provincia si estamos programando bueno estamos organizando una fundación que es la fundación Pindaiti que va a continuar con todo el trabajo que yo vengo haciendo y nos sumamos 8 mujeres que bueno por conocernos así de la vida confluimos ahora en esta idea somos dos las que hacemos medicina china yo y otra y una alumna el resto tienen ocupan áreas diferentes pero que enriquecen a esta fundación y a partir de la cual vamos a dar una charla el martes que viene yo voy a dar la charla en el museo Aníbal Cambas que tiene un título así como desafiante que es cómo hacer que el 2019 sea un gran año es desafiante el título y bueno un poco la idea es contar desde esta mirada a la medicina china cómo nosotros somos un todo y que si somos conscientes de ese todo podemos plantarnos mucho más en el lugar donde estamos y no dependemos tanto de la fuera y que a partir de que cada uno de nosotros esté mejor todo de la fuera va a estar mejor también los que nos tocan como gobernantes demás todo depende de que cada uno de nosotros esté bien y sobre eso tenemos que trabajar eso el martes 29 a las 8 de la noche en el museo Aníbal Cambas todos invitadísimos y el 24 y 25 de agosto estamos organizando un congreso internacional de medicina china y estamos sorprendidos porque todos quieren participar o sea ponentes de primer nivel de nivel internacional nos están pidiendo para participar así que bueno espero que bueno creo que va a ser magnífico va a poner a la provincia en un nivel internacional porque además va a ser publicitado a nivel internacional desde la Fundación Europea de Medicina China que llegará a 90 mil personas o sea que por lo menos la vamos a poner en evidencia en la provincia y bueno y un poco la idea es empezar con esto del parangón entre la medicina china y la medicina guaraní la guaraní la convencional tiene sus áreas y tiene sus cosas y es fantástica y tiene la cantidad de gente que trabaja por ellos nosotros vamos a enfocar en la medicina la medicina china